Buenos días, estamos con Bárbara Mestanza, creadora, autora, intérprete, directora de SUCIA, que es una pieza que se va a ver en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares el 1 y 2 de abril a las 8 de la tarde. Estamos encantados de acoger una propuesta de este tipo y queríamos empezar a conocer a Bárbara y que nos cuente así brevemente qué es SUCIA. Hola, SUCIA es una pieza teatral hecha a partir de un hecho que viví hace unos años en Madrid. Habla de una agresión sexual que sufrí hace mucho tiempo y de alguna manera es la pieza que responde a la pregunta que tantas veces me han hecho que es ¿por qué no hiciste nada? ¿por qué no paraste ese acto? Y el no comprender ni yo misma el por qué no paré ese acto me llevó a una investigación profunda sobre este tema y a una introspección súper intensa hacia adentro para poder comprender por qué yo no hice nada y por qué no hacemos nada como sociedad. Porque considero que SUCIA no sólo está hablando de un hecho que me ha pasado a mí, sino que creo que retrata un sistema, el sistema en el que vivimos, que se basa en el abuso desde mi punto de vista. Porque el sistema capitalista no deja de ser eso ¿no? Comprar y vender y transformar en producto aquello que no lo es. Vale, pues vamos a ver si te parecen unas imágenes en torno al proyecto para que la gente que nos esté viendo sepa. Muy bien. Es sucia. Vale, pues vamos a por ello. Y os traigo una rutina de carga. Está claro que a todos nos gusta comer. ¿Voy a hacer un read yourself? Hola. Tengo unas preguntas respecto a cómo se va a desenvolupar a que estás a ciudad en que va a y a los acusos. Hace cinco años estaba trabajando en Madrid y me fui a dar un masaje en un local. Davant de una situación de perill podemos atacar, podemos fugir o podemos quejar. Quants anys trigen les dones a arrancar el silenci a verbalitzar? La mitja n'está a cuidar de mí. ¿Te acuerdas dónde estaba? Sí, perfectamente. Y Ana y es. Hola. Es que hace unos años me hice un masaje con un chico. ¿Me podrías pasar su contacto? Sí. Empecé a escribir textos con toda esa mierda para hacer una obra de teatro. Mientras no sabía si denunciar, si ponerme en contacto con él. Yo hace cinco años me pedí un masaje contigo que abusaste de mí. Había un momento en el que la mosso me ha preguntado que por qué no hice nada. Mi cuerpo, eso sí. Explicar-ho ja és un acte de valentía molt, molt bèstia. El machismo, un de sus raízas en la más profunda de nuestra cultura. Así que te estás revelando contra la cultura, contra el orden establecido, aunque el orden debería ser otro. El liberalismo me sentía responsable de mi propio abuso. Gracias a esta puta mierda de text, poco a poco, es como que lo que basasteis haciendo en las preguntas, que ets fent avances, sabes, y puc treure? Ojalá, con todas las donaciones, que has que escribiera una obra de teatro. He quedado con él. Joderla. Bueno, pues con esto nos podemos hacer una idea, aunque es una idea general en torno a qué nos vamos a encontrar en el Corral de Comedias. De pronto es una pieza que se ha manifestado como pieza escénica, también como documental, o que de pronto es como que hay librado diferentes lenguajes. Entonces cuéntanos cuándo decides convertirlo en un, o sea, como transformar la herida, el trauma en trama y hacer un acto poético. Cuéntanos, ¿cuándo comenzó? Sí, justo estaba en Madrid y no sé si estaba estrenando La Mujer Más Fea del Mundo o Pocahontas en el Kamikaze. No me acuerdo de cuál de las dos era, que paseando con el que ahora es mi expareja, paseábamos por la Latina y justo nos estábamos acercando al sitio donde a mí me había sucedido este masaje horrible. Y cuando llegamos allí yo me doy cuenta de que ese sitio ya no existe y que no solo no existe sino que se ha transformado en, es un local que ahora es, no sé cómo expresarlo, es como una máquina de estas donde tú pones dinero y puedes tener, pero un local entero que es esto, ¿sabes? O sea, es un local máquina de alguna forma, o sea, con un significado y un simbolismo nuevo muy curioso. Y del capitalismo de pronto, ¿no? De pronto convertirlo. Totalmente, totalmente. Entonces, cuando yo llego allí y veo eso, ante la sorpresa de no encontrar ese local, de que este sitio no existiera, yo le cuento a él, al que era mi pareja, le cuento que efectivamente a mí me había pasado eso allí y que ese local ya no estaba. Y la primera cosa que él me dijo o me preguntó fue, ¿por qué no hiciste nada? Eso me conectó, eso abrió una puerta hacia algo muy profundo que yo había estado intentando esconder durante años, que era esa culpabilidad. Es decir, yo cerré, yo esta experiencia la guardé en un cajón o debajo de una alfombra, como decimos en la obra. La guardé allí durante mucho tiempo por odio hacia mí misma, ¿no? Porque una de las cosas que yo me doy cuenta es que yo no hago nada por muchos motivos en ese momento, pero sobre todo no hago nada porque creo que me lo merezco y que soy responsable del abuso que me está sucediendo por varios motivos. Por ser joven, por ser más o menos normativa, por haber sido demasiado simpática con ese señor, por haberme mostrado demasiado vulnerable con este señor, por una serie de invenciones que mi cerebro genera para explicar el hecho de por qué mi cuerpo se queda paralizado en ese momento. Entonces, cuando mi pareja, una persona que me conoce tanto, me hace esa pregunta que yo tantas veces me he hecho a mí misma y tantas veces me han hecho y he oído que hacemos, eso me lleva a la obviedad de que es necesario responder a esa pregunta. Y entonces ahí decido transformarlo en arte, coger mi herida y hacer que esa herida sea útil. Es que ya que yo he tenido que pasar por eso, ya que he tenido que sufrir eso, al menos que eso sirva para algo. Es decir, ese señor me conquistó mi cuerpo y me arrebató mi cuerpo y me arrebató la sensación de que mi cuerpo es propio. Ese señor y muchos otros, obviamente, al menos lo único que me queda es la recolonización y para mí la recolonización es hacer el cuerpo mío a través del arte y a través de alguna manera de aprovechar al menos esa situación para que muchas otras, usar mi cuerpo como excusa para poner encima de la mesa algo que muchas necesitan ver. A mí, yo me planteé hacer la obra que me hubiera ido bien ver después de que me pasara esto o antes de que me pasara esto. Para que voy a abrir a mi gata un momento. La verdad. Sí, claro. Hay un posible pensamiento sistémico de que como estamos ante un cambio o parece un cambio de perspectiva o de paradigma respecto a que hay más concienciación en general, parece que entonces, entre comillas, como que ya están dadas las respuestas o que de pronto está todo resuelto. Cuando hay una clara falta de herramientas, herramientas además sociales, porque que tu expareja te preguntara, oye, ¿por qué no hiciste nada? Tiene que ver con pensamiento generalizado, que tiene que ver con, bueno, o al menos cómo se pregunta, o cómo se afronta, o cómo se acompaña este tipo de procesos. También descubrir cuánto hemos estado nosotros y nosotras y vosotras, cuántos abusos habéis sufrido que no habéis percibido que son abusos, o que no hemos percibido que son abusos, o cómo se le pone la palabra abuso. Yo creo que lo que para mí me parece interesante remarcar es que nuestro cuerpo sí se ha dado cuenta de que son abusos, aunque nuestra mente no le pudiera poner esa etiqueta. Eso es lo que genera a la loca histérica que tanto temen algunos y algunas, de la que tanto se habla y que tanto intentamos alejarnos de ella. Yo creo que esto es un homenaje a la loca histérica, a la histérica, a la pesada del coño, a la pesada, porque hay un punto en el que aunque mi cerebro no haya etiquetado eso, mi cuerpo, cuando entra en un espacio lleno de hombres, mi cuerpo reacciona. Aunque esos hombres sean los mejores hombres de la historia, aunque mi pareja me quiera. Hay veces que cuando entra dentro de mí o cuando alguien me quiere, me ama, me respeta, me da amor incondicional, mi cuerpo se cierra. Porque mi cuerpo ha pasado por una guerra. Mi cuerpo y el de las que han venido antes. Entonces hay algo que ya se lleva generación tras generación. Y a mí me hace mucha gracia el hecho de que, como tú bien dices, lo acabas de expresar súper bien, creo que ahora como ya estamos haciendo un cambio, es como vale, ya está. No hablemos más de esto, es pesado, es aburrido, que sí, que ya lo sé, que sí, que ya lo sé, que sí, que pasa esto, que sigue pasando y tal. Bueno, es como la guerra de Siria, ¿no? Voy a hacer esta comparación tan loca, pero la voy a hacer, muy a conciencia, ¿no? O sea, los refugiados, los refugiados que un día se convierten en moda, o sea, el capitalismo coge eso y lo convierte en moda como con todo. Pasa lo mismo con el feminismo. Y hay un momento en que ya no quieres ver obras de refugiados, ¿no? Ya no quieres ver, no quieres consumir cultura que reflexione sobre esto o que te muestre eso, que dura durante mucho tiempo, ¿no? Pues es lo mismo. Yo siento que esto es una guerra, que en toda guerra hay muertos, en esta hay muertas. Y es una guerra, lo peor, es como, es peor que la guerra fría, ¿no? Es una guerra totalmente invisible y que no llamamos guerra, le ponemos eufemismos y lo llamamos de otras formas, ¿no? Para no ser conscientes de que esto es lo más parecido a un holocausto o incluso es mucho más grande que eso, ¿no? Y también pensando en el pensamiento instalado, el pensamiento ya sistémico que nos impide ver al otro o lo otro o la otra, que está además al lado nuestro, que está al lado, sentado al lado, ¿no? De hecho, ¿cómo ha sido la respuesta o la reacción por compartirlo, tanto en Deporada Alta como en Teatro de la Abadilla? ¿No has podido compartir la pieza antes de venir a Alcalá de Henares? La reacción no ha sido muy drástica, ¿no? Muy evidente. La sala se llenó días y días también de gente que habitualmente no va al teatro porque normalmente no saben, porque nadie les ha enseñado nuestra cultura, no les ha enseñado que el teatro también puede hablar para todas y para todos, que puede hablar para todo el mundo, que no solo hacemos obras complejas, tediosas para algunos o algunas, que no solo, que no, que el teatro también es lo que nos importa y lo que te preocupa. Entonces se ha llenado el teatro de gente muy joven y gente que no va al teatro y sobre todo de diferentes tipologías y maneras de pensar. A mí me pareció muy bello un día que después de una función me vino, porque es una obra que es donde yo hablo abiertamente de ser una persona de izquierdas y fue muy bello después de una función, un grupo de mujeres de unos 50 o así, que me vinieron y me dijeron, yo soy de derechas, yo voto derechas y esta obra me ha cambiado la vida. Entonces yo creo que para mí eso es un win total, el hecho de lograr ser útil y es algo que se ha repetido masivamente en todo lo que se ha dicho por redes de la pieza, que es que sobre todo es útil y necesaria, que es necesaria. Y entonces creo que si algo es necesario es algo que tiene que ser visto y atendido. Porque esto no es un viaje que tratas de mí, sino que trata de ti, quien lo estás viendo y lo estás digiriendo mientras lo estás viendo. Pues nada, pues esperamos, por eso queremos compartirlo con la gente de Alcalá de Henares y todos los que quieran acercarse al Corral, que es un espacio que ha albergado historias desde 1600, o sea que va a ser pronto una historia que esperemos que sea la historia de muchas y de muchos. Así que nada, el 1 de abril a las 8 de la tarde estaremos allí, haremos coloquio justo después de la función para encontrarnos con el público que venga, para preguntarles qué les ha ocurrido, qué les ha ido ocurriendo durante la pieza y estamos encantados de tener que Bárbara con nosotros. Así que nada, nos vemos en breve. Vale, gracias. Gracias. Gracias.